Bueno, ya estoy mejor, esta semana fue tranquila después de Getafe, que iba a ser igualmente, porque esas puestas son muy duras, pero bueno, ya estoy recuperada. ¿En Getafe lo notaste mucho? No, a ver, sí que es verdad que me levanté ya un poco regular, pero calentándome encontré normal en competición también. Hombre, algo quizás sí que siempre se nota, pero bueno, no lo puedo poner como excusa porque realmente estuve bien compitiendo. En una temporada irregular para ti, Isabel, en la que te has tenido que ir ganando el estar un poco mejor casi cada fin de semana, ¿no? Sí, bueno, empezamos un poco más tarde después de la lesión del verano pasado y bueno, se fue notando. Las primeras cosas todavía no estaban nada competitivas, pero a base de sumar entrenamientos, pues voy peldaño a peldaño y bueno, ya un poquito más cerca de mi nivel habitual. Así que poder ganar el trofeo nuestro supongo que es un aliciente para ti, ¿no? Sí, desde luego, al final los cruces en España sabemos la importancia que tienen, el trofeo ad hoc es muy importante porque están los mejores cruces dentro y bueno, es un aliciente más que todo sumo para motivarte y seguir compitiendo. Pues a por ello, mañana hablamos. Gracias. Gracias.